Vamos a meternos en otra parte de nuestro programa y como lo dijimos al principio y con mucho atrevimiento lo decimos porque obviamente es en forma figurada nos vamos a subir a las tablas nuevamente pero en este caso vamos a ir hacia Barrio Candioti Norte allí está Estudio Barnó específicamente en Marcel Candioti al 3910 se me borró la dirección pero creo que es esa si mal no recuerdo 3910 hoy a partir de las 21 allí en Estudio Barnó va a estar Vestido de Furia no vamos a ser nosotros quienes digamos de qué se trata esta obra que ya va por su tercera función y va a estar por unos cuantos viernes más en este escenario de la ciudad de Santa Fe sino que va a ser Pablo Tibal quien ha venido justamente a darnos detalles de esta obra Pablo bienvenido Gracias, muchas gracias Muy bien muy contentos con esta tercera función que tenemos esta noche y con las que vienen que han cosechado hasta ahora y con cómo va el espectáculo en estas funciones que tuvimos hasta ahora es muy grata la recepción del público el público disfruta mucho de esta propuesta que para nosotros creemos que tiene todo tiene teatro tiene mucho cuerpo tiene un texto tiene música tiene transformismo tiene un vestuario alucinante de Osvaldo Petinari y tiene una historia que vincula a cinco mujeres alrededor de un hombre su madre su hermana su esposa su amante y su hija y son estas cinco mujeres las que están vestidas de furia y parece historia ¿Quién está a cargo de la dramaturgia? La dramaturgia es de Josefina Bertoli y Mía nosotros lo que hicimos con José es tomar dos textos como referencias por un lado La Casa de Bernarda Alba un clásico una tragedia clásica del teatro español y por otro lado una película argentina de las primeras películas del cine sonoro no de las primeras películas sino la primera película del cine sonoro dirigida por una mujer Blastala que nos resultó sumamente atractiva es una película de 1960 y lo que hicimos es tomar referencias de esos dos textos para generar un texto nuevo mezclando estas historias a partir de algunos elementos que las historias tienen en común un hombre que vincula a las mujeres pero que no está presente que no aparece un vestido a partir del cual se teje una serie de anécdotas o de situaciones y la soledad de estas mujeres encerradas en una casa y a partir de ahí aparece esta es muy potente el rol femenino sí sí, sin dudas que en nuestro caso está cruzado por el transformismo somos cuatro actores varones y una actriz que interpretamos estos cinco roles femeninos y eso me parece que potencia el costado crítico del espectáculo sobre el rol de la mujer en la sociedad y como una especie sobre todo en los cuerpos masculinos una especie de parodia de ese rol tradicional de la mujer encerrada en su casa y esperando que el hombre sea el proveedor de alimentos el macho proveedor de todo a mí me llama así como a la color le llama la atención la potencia del rol femenino a mí me llamó la atención cuando dijiste la ausencia es decir un hombre que no está pero que sí en el diálogo en el libreto pero es una dualidad muy llamativa como nos pasa en la vida a veces con las ausencias en el teatro eso está mucho más presente trabajamos mucho en el teatro con la ausencia de algo decimos allá hay una cocina y no hay nada está la pared de la sala y lo mismo sucede con los personajes en este caso ese hombre que no está en presencia es el que va tironeando a estos cinco personajes femeninos el que va determinando sus vidas el que va haciendo que el transcurrir de sus deseos ocurran en escena así que es aún en su ausencia en esa falta de cuerpo alguien que está sumamente presente Pablo en relación con el elenco de qué manera se eligió de qué manera se conformó llegaron los buscaron el elenco en realidad lo primero que pensábamos era que las dos personas que están en la dirección Osvaldo Petinay y la Negra Correa iban a formar parte del elenco iban a actuar y Mariana Mosset que ahora está actuando iba a ser quien dirija el espectáculo pero en la primera reunión cuando nos encontramos a leer el texto Osvaldo dijo no, yo no voy a no voy a actuar y Mariana tomó uno de los papeles y ahí nos reacomodamos para que la Negra Correa que también desistió de su papel estuviera afuera junto con Osvaldo dirigiendo y nosotros pudiéramos estar en escena Mariana sobre todo que iba a ser quien iba a dirigir que pasó a ser el personaje de la esposa de este hombre que no está y se sumó al elenco la última incorporación del elenco fue Christopher Gambini que es el primer rol tal vez más importante en el teatro independiente ha hecho otros trabajos pero este con un poco de mayor trascendencia él completó el elenco que hace de la niña de la hija de este señor a mí me toca la hermana a vos te toca la hermana a tu personaje y deseamos también va a estar por unos cuantos viernes más sí vamos a estar hasta finales de septiembre todos los viernes a las nueve de la noche que pueden llegar un rato antes ahí el estudio y amenizar la cuestión tomar un traguito bueno esos mismos a los que estamos acostumbrados ahí en Barno a disfrutar un poco de la previa antes de disfrutar del espectáculo también igual se puede pasar a la sala a ver la función con un trago sin problemas de hecho también tenemos un trago que se llama como el espectáculo vestido de furia así que es ahí múltiple la propuesta gastronómica y teatral Pablo ¿cuánto tardaron en amalgamar estos dos puntos de referencia que mencionabas recién? en la escritura del texto trabajamos un año un año un año y un poco más en encuentros de una vez a la semana y escribiendo y compartiendo ese encuentro en ese encuentro compartíamos el material leíamos sí un año un año es un laburo de no sé si decir de rutina una rutina bastante laxa pero sí de mucha disciplina de sentarse sí escribir requiere disciplina requiere una constancia para poder llegar a algo aunque sea una vez a la semana o una hora al día tener algo tener sentarte aunque sea releer el material que tenés si no es difícil avanzar y poder terminar de tejer una historia de todos modos los textos en teatro más allá de esa dramaturgia que estaba ahí en papel en el primer ensayo terminan de construirse cuando aparece el cuerpo cuando se suman a la puesta en escena ahí hay algo que termina de ajustarse las situaciones la extensión de los parlamentos literalmente le ponés cuerpo a eso sí sin dudas entre los géneros que aborda la obra recién mencionabas a Lorca con la casa de Bernard Alba que es un tremendo drama pero hay algo de humor mucho humor hasta Lorca está atravesada por el humor sí sí tiene mucho humor y tiene su momento trágico álgido en la historia de estas mujeres furiosas obviamente algo dice el título esa furia no es gratuita para estos personajes pero sí nos preocupó siempre que la propuesta tuviera humor entendíamos que estábamos haciendo una comedia casi una comedia con distancias pero una comedia que podríamos ver en Mar del Plata o en Carlos Paz en el sentido que los personajes entran y salen que hay una escenografía montada que tiene esa velocidad de los enredos exacto tiene esa dinámica de la comedia y el humor estuvo presente siempre Osvaldo tiene una mirada muy rápida para el humor muy certera con el humor y todos los elementos del espectáculo me parece que van alimentando esa cuota de robarle una sonrisa al espectador como es el vestuario los registros actorales como funcionan los textos la misma escenografía todo está ahí permitiendo habilitando esa posibilidad de sonreír de disfrutar de pasarla bien que bien bueno entonces repasamos Sebastián Boscarol Mariano Franco Christopher Gambini Mariana Moset Pablo Tibal están de este lado y me está faltando gente que es nombrar Claudia Correa Osvaldo Petinari Mariano Franco creo que ya lo nombré no me acuerdo hace maquillaje Mariano también ahí está Ignacio Estiga Rivia Rubén Carugui obviamente Juan Pagano Leonardo Gregoret en distintos roles obviamente estamos nombrando pero creo que los nombré a todos y a todas quienes están en vestido de furia para los próximos viernes este también este también a partir de las 20 pueden estar ahí en la sala y a partir de las 21 ya estarán ahí viendo la obra les esperamos gracias ahí estaremos muchas gracias Pablo a ustedes por favor gracias